La selección chilena ya cerró el capítulo de Martín Lazarte, que terminó con la roja fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que ahora mismo los esfuerzos de la NFP están en encontrar al nuevo técnico. Pablo Milad confesó que conversó con dos candidatos, mientras que Francis Cajigao con uno más. El primero se trata de Sebastián Becachese, actual entrenador de Defensa y Justicia, y su estilo es cercano al de Jorge Sampaoli, sumando bonos para tomar el cargo. Otro candidato es Ariel Holland, campeón con la Universidad Católica en 2020, y actualmente está en el León de México, donde no la está pasando muy bien, debido a una seguiría de malos resultados. El último es Matías Almeida, quien está al mando de San José Utquay, de la MLS, opción que se reactivó, debido a que estuvo en la mira de la roja. Almeida cuenta con una cláusula de salida, y la idea de la NFP es negociar dicha cláusula. Santiago Andrés está sin entrenador, tras la partida de Jorge Garcés, debido a los pésimos resultados al mando del elenco Caturro, que actualmente está en el último lugar en ambas tablas de la primera B, y estaría descendiendo increíblemente a la tercera categoría del fútbol chileno. Pero según a la información del medio de en cancha, los porteños ya encontraron a un nuevo entrenador, que tendría como primer objetivo evitar la pérdida de la categoría, y si es posible pelear al menos un cupo a la liguilla para buscar el segundo ascenso. El elegido sería Miguel Ponce, que actualmente está al mando de Jorge Wulsterman, de Bolivia, donde ha tenido un pobre rendimiento. Donde en siete partidos, en la actual temporada, solo suma dos triunfos, un empate y cuatro derrotas, siendo penúltimo en el grupo B del torneo de apertura. El fútbol chileno vive un momento tenso con el sindicato de árbitros, quienes hicieron un llamado a paro, tras el despido de 11 jueces por parte de Javier Castrilli, que está al mando de la comisión de árbitros. Ante esta situación, Pablo Milat, presidente de la NFP, salió a respaldar a Castrilli, y anunció que podrían venir extranjeros a dirigir la novena fecha del campeonato nacional, señalando lo siguiente. Además, criticó a los jueces por querer paralizar el fútbol, debido a que aseguró que tenían un acuerdo para tratar este tema, cara a cara. Acá nadie ha tomado la cabeza de un director que no existe, y que deben elegir para establecerse como sindicato. Las cartas de amenazas se las manda cualquiera, y nadie firma. Quiero que alguien dé la cara para conversar. No pueden hacer un paro porque no les gusta el jefe, o porque sacaron a sus amigos. Cabe recordar que la novena fecha del torneo de primera división comienza el 9 de abril, donde aún no hay árbitros designados. El arquero Claudio Bravo expresó su satisfacción por firmar su extensión de contrato con el Real Betis, al que estará ligado hasta el 2023. Así lo dejó saber, a través del canal oficial del club. Bueno, mucha felicidad. El hecho de continuar acá a mí me llena de orgullo, me llena de alegría. También agradecer a los aficionados, agradecer al presidente, a toda la institución también por seguir confiando en mí y en mi trabajo. No te vayas aún, recuerdan suscribirte, es totalmente gratis. Y con ese simple clic nos ayudarás a seguir adelante con el canal. Y nos vemos en otro video, aquí en Fútbol CL News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!